¡Cállate! Compra para pasarla bien, para divertirse en compañía de toda la familia. ¡Qué maravilla! Agradecer nuevamente a la gente que se engancha con nosotros, que nos ve, que nos quiere, que le gusta. Lo que hacemos, la idea es pasarla bien. Y nada más, mi querida Abril, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Piero. Día de hoy, miércoles, ya estamos a mitad de semana y vamos a ver cómo es que va yendo la competencia. Porque ayer vimos los puntajes y estaban por ahí, ¿ah? Estaban por ahí. No, no había mucha diferencia. Creo que todavía se puede en la música como de costumbre. ¡DJ Robinson! Muy bien. Que ahora también está con las chicas en la noche, ¿no? Está con las chicas de Crónicas de Impacto. Que les está yendo bastante bien. Desde acá les mando un besote enorme a las chicas de Crónicas de Impacto. A André y Valeria. ¿Qué? ¿Tú también le quieres mandar un besote? Manuelito, ¿cuál de las chicas te parece la más guapa? Andrea. Le vas a Andrea. Le metes acá a Andrea. Muy bien. Perfecto. Le mandamos un besote. ¿Qué pasa? Ah, magia. Va a ser magia. A ver, muy bien. Vamos a hacer un ratito de silencio, por favor. Está emprendiendo. Música de truco de magia, por favor. A ver. Música de truco de magia. Con las palmas. Soplo. Impresionante. Oye, yo tengo acá un tuto de las chicas de producción, lo desaparece, ¿ah? Sí, sí, sí. También es mago. Muy bien. Oye, quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande al mago George. Está presentando un espectáculo espectacular. Búsquenos en las redes. ¿Va a venir? Lo llamo para que venga. Que venga a promocionar su espectáculo espectacular en el auditorio de la Universidad de Lima. Un genio, el mago George, que se va a pasar por todo el mundo, obviamente, haciendo magia. Muy bien. A ver, sí, las redes sociales del programa. ¿Cuáles son, por favor, para que nos escriban? Por supuesto que sí, nos pueden buscar en Instagram y también en TikTok como arrobatumejorcompraoficial. Y por supuesto que si quieren venir a participar al programa, nos tienen que escribir a nuestro WhatsApp, el 924-215-543. 924-215-543. Para demostrar que son la dupla más filas y pueden venir a participar a Tu Mejor Compra. Muy bien. Ahora, a ver, desaparécelo. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás seguro que no lo guardás por ahí? Muy bien. ¡Mago del primer juego de la tarde! ¿Cómo se llama? Esto es Distorsionados. Ahora lo veo a Buddy caminando medio raro, después del truco de magia. Muy bien, vamos con Distorsionados. Comenzamos. Recuerden que tienen que apretar el timbre apenas crean o sepan de qué personaje estamos hablando. Jueguen su casita también. Vamos con la primera imagen distorsionada. A ver. Por 200 puntos y baja. Está bajando más. ¿Quién es? ¡Stop, stop, stop! ¿Quién es? ¡Yahaira! ¡Yahaira! ¡No, no, no! ¡Que siga girando! ¡Stop, stop! ¿Quién es? Laura Bosso. ¡Bien! ¡Bien puntos para los muñecos! ¿No es Fernando Armas? ¡Ah, ya! Muy bien. ¡Perfecto punto entonces para los muñecos! Laura Bosso. Muy bien. ¡Que pase el desgraciado! ¿Estás viendo también? Pero estoy en Miami, creo, ¿no? ¿Estás viendo también? ¡El desgraciado! Por la web nos está viendo. Muy bien. Un besito para Laura entonces. Oye, mamá, con la siguiente imagen estorsionada. ¡Suéltala! A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Por 200 puntos? Está fácil, ¿ah? No sé quién es, ¿ah? ¿No sabes? Está fácil. ¡Bien! ¡Está facilísimo! ¡Está fácil! ¡Hasta yo! ¡Stop, stop, stop! ¡Está fácil, pues! ¡Bad Bunny! ¡No! ¡No es! ¿Quién es? ¡Peso Pluma! ¡Bien! ¡Peso Pluma! 50 puntos para los de la Parro. ¡Qué rico, muchacho! Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen distorsionada, por favor. Está fácil. ¡Ya, stop, stop! ¡Stop, stop! ¿Quién es? ¡Timoteo! ¡Bien! 200 puntos para los de la Parro. Él sí es un muñeco, por ejemplo. Él sí es divertido, creativo. Icónico. Desaparece, ¿no, Body? Si él viene a ese, sí le pagamos. ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No! ¡Body, Body! ¡Escúchame! ¡Body, Body! ¡Es una broma, Body! Le daremos algo de la góndola, aunque sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le fue? ¿Le llegó todo? ¡Y a mí me galtúy! Perdón, no, escuche, perdón. Perdón. Es una broma. Es una broma. Es una broma. ¡No! Que pasa. Esa es gracioso, ¿eh? Muy bien. Me aclara tres puñales. Vamos entonces con la siguiente imagen distorsionada. A ver, a ver. Por 200 puntos. Y baja Baja a cien Vamos, vamos ¿Quién es? ¿Machete? ¿Quién? ¿Machete? ¿Quién es Machete? El actor Ah, el mexicano ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tu vecino? ¡Españizote! ¡No, no, no! ¡Cien puntos! ¡Y va a volar! Muy bien, bien Vamos con la siguiente imagen distorsionada Va bajando desde dos Un poco lento, ¿no? Un poquito, bastante ¿Quién es? Por cien y... ¡Stop! ¿Quién es? La chilindrina No, no, le toca a los chicos de la parro Beto, Beto Ortiz ¿Qué? Beto Ortiz ¿Qué? No, no es Beto Ortiz ¿Alguien sabe? A ver, que siga girando Está fácil, ¿ah? Está fácil Está fácil Canta bonito Calimba Estuvo mucho tiempo aquí en Perú, ¿no? Trabajando, ¿no? Calimba Muy bien Oye, era lo que todo el mundo decía Que era el que trabajó en Carrusel Pero no es verdad En el segundo Carrusel Ahí, ahí, ya Muy bien Perfecto ¿Qué cosa? Cállate De lejos gritas, ¿no? Ya, vamos con la siguiente imagen distorsionada A ver ¡Qué fácil! Por doscientos Baja ciento cincuenta ¿Y? ¿Y? Ah, ya sé quién es Ya sé quién es ¿Y? ¿Y? ¿Y nada? ¿Nada? ¡Está! ¡Sasquia Bernahola! Dos máximos, Sasquia Muy bien Sasquia Bernahola Muy bien Vamos entonces con La siguiente imagen distorsionada Ah, está facilísimo Ya, pues Doscientos, ciento cincuenta Stop, stop, stop ¿Quién es? América ¿Qué? Capitán América ¡Bien! 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 Ciento cincuenta puntos para los muñecos Capitán América Bien Igualito Ah Igualito, Ismael Claro Ismael Capitán América ¿Vas a ir a abrir o no? ¿Voy a ir? Ya Sí Es tu tipo de... No necesariamente mi tipo Pero es un churrazo Zayda Zayda está que nos puede más Zayda Vaya, sé que lo defiende de una manera Pero impresionante Claro La productora Le encanto, dice ¿Le mete cabio o no? No Ah, ¿a ti te gusta Hulk? Por el tiempo económico Que hablamos el otro día, ¿no? Por el tiempo económico Muy bien Vamos con la última Ella cree que leo la pizarra Bien Vamos con la última imagen distorsionada Suéltala Por 200 puntos Baja 150 Stop, 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 stop ¿Quién es? Ahí ¿Ah? Raúl Romero ¿Raúl Romero? No No A ver Que siga girando Por 100 Stop Stop ¿Cómo se llama? Ah, el que canta de esa canción Un canta de Maluma ¿Quién es? Maluma Dos No Muñecos Antonio Banderos No No Estaba fácil Ya estamos, ya estamos Ustedes ya habían apretado Ricky Martin Ustedes ya habían apretado Gira, 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 gira Ricky Martin, por favor Libre la vida, loca Manuel, vas ahí Muy bien ¿Cómo quedó el puntaje No es la primera competencia? Veamos el puntaje De la primera competencia Hoy, miércoles Los del Amarro 250 puntos El equipo Buena Onda 100 puntos Sin los muñecos 250 puntos Muy bien Vamos con la siguiente competencia ¿Cómo se llama? Complétalo Complétalo Muy bien Cuéntanos ¿Qué es lo que tienen que hacer En esta prueba? En pantalla aparecerá una premisa Y los participantes Tendrán que adivinar Todas las respuestas Que encontraremos en el tablero Cada cierto son 50 puntos Y la premisa del día ¿Cuál es? Es Juegos tradicionales En el parque O calle Qué fácil Muy fácil Muy fácil Eso que se ha dejado de lado Ya Todo el mundo Pero es más Antes de eso Todavía había algunos juegos Que nosotros hemos heredado A nuestros papás Pero Era la típica jugada De barrio De calle Pintar con ladrillo Muy bien Vamos entonces Mucha suerte Voy a hacer la cuenta Y el primero que apriete Comienza ¿Ok? Tres Dos Uno va A ver Muñecos Mundo 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 A ver Vamos a ver Mundo está ¿Está? Sí Mundo A ver Muñecos Kiwi Kiwi Claro A ver ¿Está o no Kiwi? Kiwi Clarín Salva vidas Salva vidas Puede ser A ver Vamos a ver ¿Está o no? No está A ver Vamos con Los de la parro Trompo Trompo Claro Trompo Vamos a ver ¿Está o no? Está Está No está A ver Buena onda Es que es en grupo ¿No? En grupo Trompo Podés jugar la cocinita ¿No? A ver A los Yaces A los Yaces A los Yaces Yaces Te veo bien Andy Pero Yaces Puedes jugar solo en tu casa No es más aburrido Juegos tradicionales De mucha gente A ver Yaces no está tampoco Creo Y No Vamos Los muñecos Las chapadas Las chapadas Claro Las chapadas Básico Va por ahí el tema Chapadas Muy bien Matagente Matagente Qué bonito Claro Claro Matagente Ahí apuntabas a la cara Ahora es un deporte ¿Saben? Se llama touchball El matagente Que nosotros conocemos Se llama ahora touchball Y se juega ¿No? Es espectacular Deporte profesional Es que es que estoy No te ¿Qué ha dicho la No se puede repetir Ya Vamos a jugar con ella ¿Ya? Otro jueguito Escondidas 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 Muy bien Y por qué haces así Bien moses Te escondiste ¿No? A ver Escondidas ¿Está o no? Quizá Había siempre que nadie Lo buscaba ¿No? Se acababa el juego Y se quedaba escondido Muy bien San José ¿Cómo? San José ¿Qué? San José No te escucho San José San José También Pero ese es más antiguo todavía San José Había un cantito Bueno San Miguel San Miguel Depende el santo pues Se juega hasta Deo también A ver Vamos a ver ¿Está o no? San José No, no está Segundo error Vamos juegue en su casa ¿Recuerdan o no? Pichanga 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 Fútbol Fútbol En mi época se marcaba la pista Con ladrillo Con piedra Pero piedra es más peligroso Porque pasaba el carro No, pasaba el carro Y pisaba la Mejor marcarla con ladrillo Nomás A ver, dale A ver, la última opción San Miguel San Miguel San Miguel Vamos a ver ¿Está o no? Bien Dale Lingo 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 Cuando le metías Tenía un nombre eso Rompeplatos Claro Rompeplatos Patadita de burro Machete 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 Cartete de Papá Noel Muy bien Vamos a ver Lingo Bien Bata 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 Claro Escúchame Eso jugamos nosotros Si es que no saben Qué es bata Ahorita les explicamos Muy bien Bata Nada Va a tener una mezcla De meibol Con ¿No? Con kiwi Más o menos Después había otro Que jugamos nosotros Se llamaba Canga No sé si no han jugado Que es el palo de la escoba Lo cortas Cortas un taquito Le haces una pequeña buñita acá Y con eso simplemente Lo picas Y PING Le metes así Impresionante Noa En tu época En tu casa no había escoba Ya Demasiado ya A ver Abajo del lingo ¿Qué teníamos? Siete pecados Claro Esa faltaba Claro Buenísimo Siete pecados Espectacular Hay otro que no han puesto Policías y ladrones Es un clásico ¿No? Policías y ladrones Claro Hasta el día de hoy Se sigue jugando Encantado también Puede ser Inmóvil Inmóvil A ver ¿Qué había debajo de San Miguel? Liga Al doctor A la casita ¿No? Con las primas Muy bien Liga Dije ¿Cómo quedó? Tú te ríes Porque has jugado ¿No? Entonces Muy bien ¿Cómo quedó el puntaje Luego de esta competencia? Veamos el puntaje De Complétalo Los de la Parros No acumularon puntos Los Buena Onda 100 puntos Y los Muñecos 250 puntos Ahora por curiosidad ¿Podemos ver el acumulado o no? Ver el puntaje acumulado Veámoslo Los de la Parros 1770 Los Buena Onda 2240 Y los Muñecos 2110 Hasta ahora está para cualquiera Este juego puede marcar la diferencia ¿Cómo se llama? Oye mi canto A ver cuéntenos Títeres Blanco y negro Te da pesadillas esa vaina Muy bien Vamos entonces con la competencia Mucha suerte Recuerden que tienen que esperar la cuenta ¿Ok? Suerte entonces la cuenta de Suelta la música Esperen la cuenta Tres Dos Uno A ver Los Muñecos Vamos Con coreografía Por favor A esa Que te aparta de mí Cántale Que me roba tu tiempo Tu alma Y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué cosa? Que venga Que tenga valor Que me vean en la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor Y se lo dice A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa Que lindo A esa Que cuando está contigo No entiendes Ya punto, 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 punto Vamos ¡Bien! Yo le doy mi lugar Que me refleje tu mesa Que lleve tu rap Ve y nada Muy bien Oye Entre ustedes dos Podría haber una linda historia Que sea, no sé Algo así como La personal y la recepcionista La cantidad de aventuras Que tú Tú estás Trabajando ahí Ah, dos sorpresas Dice Perdón ¿Hace cuánto tiempo Se conocen? Seis meses Seis meses No, un poco más Siete meses Siete meses Más o menos Ok, muy bien El amor es una marea Somos especialistas En juntar personas Una simple fantasía Muy bien Y separar también Vamos con la siguiente canción Suéltala Tres, se lo va A ver Lo de la parro Me dices good bye En tu nota Tan divinamente Me dices good bye En tu nota Tan ricamente Tres, se lo va Y no me hago La idea De no volver a verte Si me hacen saber Que No te bajo el puente Me tiré de cabeza Y me arrastró la corriente Ese es mi destino Al lado de la calle Por la actitud de Ángelo De ahí el punto Pero Me siento como aquel ladrón Que busca su fortuna Es que me cortas No, perdón Ya venía mal Ya venía mal Ya venía mal Sigue bailando Ángelo Muy bien Vamos con los muñecos A ver Perfecto Muy bien Vamos Vamos Me dices good bye En tu nota Tan ricamente Y no me hago A la idea De no volver a verte Cántaselo Cántaselo Que te vas a ensaber Mi moza No te bajo el puente Y me tiré de cabeza Y me arrastró La corriente Este es mi destino Al cabo de la calle Estoy Este te cuenta la canción Me siento como aquel ladrón Que busca su fortuna En un callejo Por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado En la puerta ¡Punto! ¡Llena! Él no canta Él te lo dice Nada más Él te lo dice Él lo habla Lo habla Claro Casi casi Enrique Iglesias ¿No? Él es poeta Él es poeta Claro Es un poeta Ah mira Qué lindo Vamos con la siguiente canción Suéltala Tres, dos, uno va A ver los muñecos Primero siento Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volver a tu calle Me hace recordar Recuerdo por qué te enamoré Recuerdo por qué me enamoró Dígame por qué Quisiría saber Cómo estás Y ahora te cambio Y ahora ser los dos Ahí está el examen de historia Parece un examen oral esto Vaya para allá ¡Punto! Qué lindo Con sus muñoncitos Quiere hacer corazón Mira a ver Es cualquier cosa esa vaina Muy bien Muy bien Puedes hacer corazón Muy bien Piedra, papel o tijera Muy bien Con la siguiente canción Suéltala A ver Tres, dos, uno va Muy bien A ver los de las parro Cómo bailan ángel ahora Vamos Hice Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que van a votar de la parroquia ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene que tiene? Tiene palante con su movimiento. Si la ve. Bailando en la co Roman y ya así la ve. Juego. Pa' mí lo que te quiere es juego. ¡Punto! Aunque me dicen que faltó un que tire, ¿no? ¡Pero! ¡Baito! Falto un... Vamos con la siguiente canción, suéltala. A ver. ¡Qué buena! Te pido por favor De la manera más atenta que Tres a suba A ver, vamos con los muñecos Cántaselo, cántaselo Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejes en paz Yo lo interrumpí Se lo ha aprendido de memoria Entonces si lo cortas se va al hoyo Me querido por favor Toma aire Yo sé que tú te la sabes Es como cuando vas a Cusco Y te empiezan a contar acerca de la historia de la plaza Y cuando le interrumpes al chiquito Tengo que empezar de nuevo Dale, tres, dos, uno Toma aire Te pido por favor De la mejor manera No, no, no ¡Ave, compañera! ¡Ave, compañera! La manera más atenta que Tres a su sitio Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Así es que déjame y vete ya No, no, no No, no, no Yo no me designaré No, no A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me designaré No Muy bien, no hay punto A su corte No, 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 no Y ya venimos No, no, no Esa cosa que está dentro de hoy Está gritando ¡Gracias por ver el video!